El primer Censo Nacional de Derechos Humanos en los ámbitos federal y estatal 2017 mostró que en el Estado de Puebla los principales violadores de derechos humanos son precisamente servidores públicos, con un total de 653 denuncias. Las entidades que registran mayor número de denuncias de violaciones a derechos humanos por personal en las visitadurías de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los organismos públicos de derechos humanos son Tabasco, Baja California Sur, San Luis Potosí, Oaxaca y Nuevo León, por lo que las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos emitieron 1.774 recomendaciones a las instituciones públicas de los diferentes ámbitos de gobierno, siendo el 62.6% para autoridades del ámbito estatal, 34.9% para instituciones del ámbito municipal y el restante 2.5% para autoridades federales. Gracias por ver el video.